En este momento de recibir los estudios vamos a tener, de hecho ya están con nosotros, el ingeniero Enrique Leizamón, director de Prisma Innovación SRL y también el ingeniero Eduardo Villordo. Ambos son directores de la misma empresa, estamos hablando de Prisma Innovación. Vamos a conocer a nivel empresarial, digo bien, lo que están realizando nuestro país, pero principalmente acerca de algo que están implementando en Boquerón específicamente. Se trata sensores para el suelo. Esto traen de afuera, traen de Europa específicamente y los resultados aquí vamos a conversar con ellos. Ingenieros, gracias antes que nada por compartir. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias y estamos muy contentos de poder compartirlo con ustedes. Enrique también, bienvenido. Gracias, gracias Ángel, gracias por el espacio, verdad que queremos compartir lo que estamos haciendo. Bueno, y justamente sensores para eso. Ese es el principal, ¿no? Al menos que están teniendo en ejecución ahora. Así mismo, así mismo. El tema ahora mismo estamos implementando bastante en la empresa, principalmente en suelo chaqueño, son sensores con tecnología de internet de las cosas, que es algo totalmente innovador, algo que viene de afuera, que ya está siendo aplicado acá en Paraguay. Y bueno, dentro de lo que venimos a conversar es un tema muy nuevo, principalmente en la agricultura. Entonces, por eso queríamos tanto poder compartir eso con todo el público. ¿De qué trata este producto, Enrique, principalmente? Bueno, este es un producto que básicamente mide diferentes parámetros del suelo y, vamos a decir, del clima también. Y específicamente nosotros le estamos marcando varios objetivos acorde al resultado que queremos obtener. En Boquerón en sí, lo que es agricultura, es una agricultura nueva, la que estamos viviendo ahora en el desarrollo del Chaco. Y con estos sensores estamos midiendo la eficiencia de las coberturas que se aplican en el Chaco. En el Chaco, el uso de cobertura es algo obligatorio. Se tiene que manejar con cobertura el suelo para que el cultivo extensivo tenga buen desarrollo durante la campaña. Entonces, lo que nosotros hacemos es medimos esos parámetros de humedad y temperatura del suelo a diferentes profundidades en diferentes coberturas. Comparamos para saber cuál es la más eficiente. Ya, correcto. ¿Y esto traen de dónde? Esto es una marca que se llama, de una empresa que se llama Agrup, que es de Portugal, que ya estamos representando acá en el país hace prácticamente casi dos años, donde ya venimos trabajando con otro tipo de cultivo y en otras zonas del país, pero más en la región oriental, donde ahora mismo, bueno, es muy importante resaltar que es algo totalmente nuevo e innovador en la región occidental, o sea, en el suelo chaqueño. Ya, pero también estamos comentando hace rato que la utilización, al menos que hacen en Portugal, con este sensor en particular, tiene que ver con el cultivo intensivo, ¿no? Sí, así mismo. Tiene que ver más con lo que es horticultura y nosotros estamos transformando acá en Paraguay específicamente a cultivos extensivos, llevando un poco al cultivo de soja, al cultivo de maíz, ¿verdad? Y al cultivo de arroz también. Ya, ¿y los resultados que arrojan bien? Y la verdad que bastante positivo porque lo que tiene esta tecnología es que es muy fácil de entender y nosotros como Prisma en sí nos encargamos de que esos datos para el productor sea sencillo porque la tecnología puede ser muy buena, pero si no se llega a interpretar bien, dificulta un poco ese proceso de adaptación. Ya, Eduardo, ¿será que nos puedes comentar de cero cómo funcionaría esto en una implementación, en una estancia mía, vamos como ejemplo, que me interesa porque soy fanático de la tecnología, porque quiero mejorar indudablemente mis cultivos y porque necesito saber cómo es el comportamiento de mi suelo? ¿Qué tengo que hacer y cómo empezamos de cero a trabajar? Claro, primeramente el servicio que nosotros estamos implementando va en tres etapas. La primera etapa es una auditoría campo en el que según las imágenes satelitales hacemos como un escaneo totalmente del campo de todas las parcelas donde analizamos cuáles son las zonas más ideales como para hacer la instalación de estos sensores. Segundo paso, bueno, hacemos la instalación de parte de todo nuestro equipo técnico. Se elige la zona donde sea más representativa, que pueda arrojar datos mucho más confiables y realmente de valor. Y el tercer paso es hacer toda una capacitación a todos los técnicos, gerentes, y tenemos un servicio técnico donde vamos acompañando durante todo el año a cómo realmente utilizar, interpretar estos datos y poder realmente tener un resultado rentable y eficiente a lo largo de todo el transcurso de la zafra. Eso es que estamos viendo en imágenes, Enrique. Así mismo es. Esos son los sensores que estamos instalando específicamente en el Chacor. ¿Cuántos instalarían de acuerdo a la superficie? ¿Cómo viene ese tema? Lo que nosotros estamos haciendo es porque... Por ejemplo, la estancia que están ahora es... Ahora mismo es una estancia agrícola. Sí. Y en la que tenemos dos trabajos. Tenemos un trabajo que es medir cinco coberturas, diferentes tipos de coberturas, diferentes variedades, vamos a decir. Eso es, tenemos como un objetivo. Y como segundo paso, estamos también poniendo el mismo sensor en un riego, un sistema de riego por pivot. Entonces, ahí estamos viendo la eficiencia de hacer riego, o sea, agricultura bajo riego en el Chaco. Entonces, de acuerdo a los objetivos que tenemos, ponemos cada uno de los sensores, porque se adaptan a la superficie. ¿Y esos resultados uno va teniendo en dónde y en qué periodo, por ejemplo, Eduardo? Bueno, esos resultados, primeramente el sensor lleva un chip, ¿verdad? Machine to machine, en el que comunica toda la información a tiempo real a una aplicación, a una web app en la computadora, donde se entra a una página y se tiene el acceso a los datos, como también hoy en día se maneja ya en el celular mismo a tiempo real. Entonces, hoy en día el productor tiene a tiempo real de cualquier parte donde se encuentre la información directamente de su celular como para conocer cómo realmente está el estado de su cultivo de suelo. Esta información, digo, Enrique, se procesa antes, o sea, yo ya tengo, vamos a suponer que no tengo mucho conocimiento informático, soy más bien básico, entonces, ¿me permite tener información que yo pueda entender efectivamente lo que está pasando dentro de mis campos de acuerdo a la instalación de esto? Así mismo, lo que tiene la ventaja principal que tiene el sensor es de que los datos ya van en gráficos, automáticamente en gráficos a tiempo real, y que nosotros por parte del servicio incluimos, configuramos alertas, por ejemplo, para que la aplicación móvil o la web app ya directamente registre alertas de pico máximo de temperatura o humedad bastante baja, hace todo automático. Entonces, es un proceso muy fácil de entender y de ir aplicando, tomar decisiones a lo largo del servicio en sí. Eduardo, hablabas hace rato de tres etapas, ¿verdad? Y en tiempo, ¿cómo se traduce eso? Bueno, dentro de todo, bastante rápido, porque hacemos un escaneo, digamos, satelital de todas las parcelas en un periodo de uno o dos días como máximo, como para saber exactamente qué zona es donde ir a instalar el sensor. Y bueno, una vez que se hace la instalación, que es bastante sencillo, se realiza en menos de 15 minutos, ya está comenzando a pasar toda la información a tiempo real a la aplicación móvil, donde luego, como mencionó el ingeniero Enrique, nos encargamos de poder configurar todo el sensor y todos los datos y las alertas automáticas como para que realmente el productor tenga la información en el momento ideal. Ahora, este sensor arroja resultados indudablemente de acuerdo a la zona y a lo que se necesita sacar de información. Pero si hablamos del suelo chaqueño con la región oriental ni hablar, o sea, la diferencia es... Sí, hay bastante diferencia. O sea, lo que nosotros vemos como una oportunidad por la cual estamos llevando al Chaco es por la información. En el Chaco todavía estamos en una etapa inicial de desarrollo. En la etapa plaga, ¿no? Sí. En el cual, si bien hay muchas estancias que están haciendo ya agricultura en el Chaco, la falta de información es un problema general. Que nosotros al instalar tecnología y tener información y poder decir, realmente, esta es la información que me ayuda a decidir, por ejemplo, qué cobertura va a ser más efectiva en cuanto a conservar la temperatura de suelo, conservar la humedad, tener esa reserva de agua, y también para tomar decisiones de voy a entrar primero a esta parcela a sembrar y luego a esta que está con mayor o menor humedad. Entonces, esa información es fundamental en la agricultura de Chaco. ¿Y el tipo de semilla también? ¿Se puede comprobar eso que sería más ventajoso o que traería resultados, por ejemplo? Se puede seleccionar, por ejemplo, qué variedades uno va a usar de acuerdo a los datos que uno esté colectando antes de la zafra, ¿verdad? Y después pasamos nosotros a la segunda etapa que vamos a hacer cuando la zafra arranque. Porque ahí vamos a seguir midiendo los mismos datos, pero vamos a tener ya durante todo el desarrollo de la soja, vamos a tener esos datos de humedad y temperatura de suelo, las variaciones en cada etapa. Ya, ¿en qué parte? Ahora al menos están en Boquerón. Estamos en el parque de Boquerón. Con esta tecnología en sí. Y la idea es proyectarse, por supuesto, a todo el territorio, ¿no? Así mismo. Nosotros estamos prácticamente clavando la bandera ahí en cuanto a lo que es la primera tecnología en Internet de las cosas en el Chaco y en la estancia Amapola, que es una de las estancias referentes en la zona. Ya estamos, por ejemplo, ahora expandiéndonos a una estancia que está muy cerca ahí. Entonces, estamos intentando agarrar esa región, ¿no? Bueno, excelente. Y los empresarios, las personas, los dueños de estancia que están allí, indudablemente trabajando en el suelo y trabajando también, ¿cómo tienen que hacer para contactar con ustedes? ¿Cómo hacen? ¿Hay un sitio web, redes sociales? ¿Cómo hacen? Y pueden contactar por nuestra página web, que es prismapy.com. Como también, bueno, dentro mismo de la página web van a estar viendo todas las informaciones. ¿Hay audiovisuales así donde se puede ver también ahí? Sí, tenemos audiovisuales en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Entonces, ahí también van a poder contactar y poder ver un poco más a profundo los trabajos que estamos realizando. Bueno, excelente. Gracias, Enrique Eduardo, por acompañarnos aquí, por mostrarnos esta tecnología y es lo último, al menos, que se tiene en materia de innovación, ¿no? Así es, totalmente. Es algo del primer mundo que estamos implementando. Entonces, realmente vemos que tiene un gran potencial acá en Paraguay y, bueno, eso es lo que queremos mostrar a todo el público. Después tienen que ir al sur, a la zona sur del país, ¿no? En realidad estamos en la zona sur, sí. ¿Ya están ahí? ¿Con esto? Con esto también, sí. Ah, bien. Estamos en el cultivo de arroz y también estamos en lo que es Ciudad del Este, Alto Paraná. O sea, están en los puntos estratégicos para sacar información, ¿no? Sí, así es. Nosotros arrancamos en la región oriental y vamos a decir que hace un año que estamos trabajando en el Chaco y, bueno, ahora se da el momento de iniciar estos trabajos. A ver, por cierto, además de estos sensores que sí, que son los últimos, indudablemente, ¿hay otro tipo de tecnología que a nivel empresarial están teniendo o van a traer? Sí, la verdad que nosotros iniciamos ya con la parte satelital. O sea, representamos una empresa de Israel acá en Paraguay. Ya hace tres años, van a ser tres años. Ahora estamos trayendo una tecnología del Brasil que es para la parte de rastreo, monitoreo de maquinaria, operaciones, todo. Justamente hoy nos está visitando el director comercial para América Latina. Entonces, estamos creando como una, nosotros le llamamos un ecosistema de varias tecnologías que englobamos como para que, para mostrar al productor este abanico de 100% tecnología que estamos viniendo. Son paquetes tecnológicos que damos para el productor. Entonces, tienes la tranquilidad, un productor desde acá de la tablet, desde el smartphone, va controlando diferentes informaciones, tipos al menos de trabajo que vienen realizando, ¿no? Así es, así es. La facilidad de tener todo en tu mano ahora. Sí, hace mismo. Yo creo que hoy en día tiene que ser una gran facilidad. El productor tiene que poder leer toda la información de una manera mucho más sencilla que le pueda resultar definitivamente una mejor toma de decisión. Gracias.